La hermana de Ana y baja de peso, foto, Instagram Marichelo Puente. La hermana de Ana y siempre ha tenido problemas con el peso, sin embargo en su batalla contra esto ha logrado transformar su cuerpo de manera sorprendente, a través de su perfil social. La esposa del cantante Jorge D'Alessio dejó ver su cambio tras perder un poco más de 57 libras. Me han pedido mucho que suba una foto comparando el antes y el después y no fue nada fácil hacerlo pero aquí está. Esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. Hace seis meses nada me hacía feliz, tenía una tristeza enorme y no sabía el por qué, cada vez que abría los ojos pensaba, me tengo que levantar y ver que me queda, eso llenaba mi corazón de tristeza al ver lo que me abandonaba cada día y en esa misma tristeza mi manera de curarme era comiendo, dijo. Continúo al señalar que, me quedaba claro que tenía un problema con la comida pero no sabía cómo atacarlo y en vez de hacerme bien me iba destruyendo cada día más en todos los sentidos. Me dolían todos los comentarios hirientes cada vez que subía una foto, nadie sabe hasta dónde puede lastimar el corazón de alguien con un comentario. Para finalizar dijo, nadie sabe la dura batalla que puede estar el IBRAND o el de enfrente, hoy sin duda soy, pienso y me siento muy diferente en todos los sentidos, más sana, más feliz, más segura y sobre todo más amada que nunca por mí misma, si esto sirve para que alguien lo... Vea y se dé cuenta que puede hacer un cambio en su vida, pues aquí está, no es nada fácil si no estás dispuesto, pero si empiezas a amarte y a darte cuenta que nadie lo hará por ti, ese día sucede el cambio, sus palabras continuaron y expresó que no fue fácil el camino para llegar a este resultado, esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. Hace seis meses nada me hacía feliz, tenía una tristeza enorme y no sabía el por qué, cada vez que abría los ojos pensaba, me tengo que levantar y ver que me queda, eso llenaba mi corazón de tristeza, al ver lo que me abandonaba. Cada día y en esa misma tristeza mi manera de curarme era comiendo, me quedaba claro que tenía un problema con la comida pero no sabía cómo atacarlo y en vez de hacerme bien me iba destruyendo cada día más en todos los sentidos. Marichello, de 39 años, admitió que le dolían los comentarios que recibía cada vez que subía una foto, me dolían todos los comentarios hirientes cada vez que subía una foto, nadie sabe hasta dónde puede lastimar el corazón de alguien con un comentario. Nadie sabe la dura batalla que pueda estar librando el de enfrente. Totalmente diferente y sobre todo feliz. La hermana de la cantante reconoció, hoy, sin duda soy, pienso y me siento muy diferente en todos los sentidos, más sana, más feliz, más segura y sobre todo más amada que nunca por mí misma. Marichello, puente, hermana de Ana y baja de peso, transformación, problemas de autoestima. Marichello, puente, hermana de Ana y baja de peso. Marichello, puente, hermana de